Bueno, ¿y cómo siguen las cosas con los estudiantes? En el rectorado está nuestro compañero Dante Melgarisco, que estuvo haciendo la cobertura ya en toda la tarde de qué es lo que ha ocurrido en ese lugar. Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andamos, Luis? Y específicamente visitamos esta tarde el Hospital de Clínicas, que desde esta mañana tiene nuevo director, el doctor Domingo Pizurno, en forma interina. Charlamos con él, recorrimos los pasillos del Hospital de los Pobres, como se conoce. Obviamente Pizurno quiere enviar un mensaje tranquilizador, a pesar de que la situación no está muy bien, que digamos. Está relativamente bien, dice él, pero ojo, si la crisis persiste, sí vamos a tener inconvenientes y eso obviamente va a repercutir en la atención de los pacientes que concurren a este hospital. En su mayoría son de escasos recursos, insolventes. Bueno, insumos, medicamentos, está con stock relativamente bien, pero escuchen bien lo que le preocupa al doctor Pizurno. Por un lado está bien en cuanto a los insumos, pero hay un sector del funcionariado que no está pudiendo comprar, digo bien, cobrar, por la crisis por la que está atravesando toda la Universidad Nacional de Asunción. El doctor Pizurno. Estamos en una etapa de crisis, de conflictos, en donde el pedido general del estudiantado, que es loable, ¿verdad?, hace que la facultad esté en el estado en que se encuentra actual, en esta etapa de crisis que es la que estamos definiendo, ¿verdad? Y bueno, la normalidad vendría de arriba para abajo, con el nombramiento de un nuevo rector, la designación del nuevo consejo de la facultad de medicina y este a su vez el nombramiento de un decano. Eso corresponde a muchos de ellos al área de enfermería, entonces ahí hay un riesgo latente. ¿Pero están viniendo todavía a su trabajo? Están viniendo, todavía no tenemos problemas profundos, pero hay que dialogar con ellos y estar cubriendo todas las necesidades del hospital. Me imagino que preocupa eso para el director. Es preocupante, porque si esto se prolonga, no se soluciona, entonces llegaríamos a un estado de protestas, etc., que sí alteraría mucho la función del hospital. Bueno, lo escuchaban ustedes, el sector de los contratados, que afecta preferentemente a enfermería, no está pudiendo cobrar y eso es motivo de preocupación. Esta semana renunciaron decano, vicinecano, la comisión directiva, y bueno, decía el doctor Bisurno, si esto se soluciona en breve, podemos recuperar. Pero hoy hablamos también con parte del estudiantado que está con paro y ellos dicen, no, nosotros vamos a hacer o vamos a tratar de hacer bien el trabajo para tratar de recomponer toda la facultad y eso va a llevar tiempo. Así es que no queremos dramatizar, Luisa, audiencia, pero reiteramos las palabras del doctor Bisurno, reitero esto, nuevo director del hospital de clínica. Si persiste la crisis, el hospital se va a resentir. Ojalá no ocurra, pero así como estamos viendo la situación en el hospital, no estamos viendo la luz al final del túnel, Luis. Gracias, Dante.